Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más al canal. Bueno, las cosas bien hechas bien parecen, y cuando hace las cosas bien, normalmente suelen salir bien. Yo hace no mucho participé, pues yo creo que en el mejor proyecto que he podido participar en mi vida. Alguno de vosotros también, también estuvo ahí, y claro, al final, cuando tú participas en algo, tienes que presentar los resultados, porque si no, evidentemente, es como decir, yo que sé, Real Madrid es maravilloso, es fantástico, el FC Barcelona, el Atlético Bilbao, la Real Sociedad, pero si al final no tienen resultados, y esos resultados no solo los presentas a la afición, pues la afición dice, pues esto, ¿qué quieres que te diga? Entonces, creo que una buena forma de presentar un siguiente proyecto, es presentar los resultados sobre ese. Y, bueno, pues, hablando, 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 hemos llegado a presentar el resultado de algo. Así que, aquí os lo presento, porque creo que es lo mejor que puedo hacer, ¿vale? Y es, ¡pam! Aquí lo tenéis. Hace un año y pico, estuvimos con el proyecto de Emma, dos años prácticamente, y ayudamos a Emma a tener su bebé. Tenía unos problemas, tenía que ir por privado, y aquí está el resultado. ¡Esto es el resultado! ¡Menudo bicho! ¡No seas como Zampa! ¡Pero mira qué guapo! ¡Hala! ¡Mira el simpático! ¡Toma! ¡Navidad! ¡Toma! ¡Esta es de hoy! ¿Vale? Esta es de hoy, nos la han mandado hoy al móvil, y bueno, pues aquí están... ¡Mamá! ¡Mira! ¡Hale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mira! ¡Mira! ¡En el tren! ¡Mira! ¡A los columpios! ¿Vale? Esto es lo mejor, este es el mejor proyecto en el que uno puede, puede, bueno, pues hacer algo. Y ahora ya sabéis que estamos también con el proyecto, ¿vale? De fecundación in vitro para Borja y Verónica, la verdad es que, bueno, pues es un poquito decepcionante, ¿no? Pero bueno, decepcionante, pero por otra parte, mirad, Oscar 5, otro anónimo 10, otro anónimo 15, Pity otros 100 pavos, Mar otros 30, cada uno lo que va pudiendo, y vamos llegando. Ya tenemos casi un 14%, ¿vale? Por entre lo que hay aquí y lo que hay en las wallets, que os las dejo aquí debajo. De verdad, chicos, es que vale la pena, es que la satisfacción final, la felicidad final, eso sí que vale la pena, ¿vale? Es vida, es el mejor proyecto en el que podéis estar. Yo sé que muchos de vosotros sois egoístas, y lo entiendo, ¿eh? Y lo entiendo perfectamente, yo soy egoísta, también. Pero para algunas cosas, para otras, yo creo que aquí no cabe, eso no cabe, no cabe. En fin, comulgar con lo que tanto habláis, y venga, poned las pilas, coño, un poquito, un empujoncito. Vamos a dar un empujoncito, y vamos a ver cómo está el mercado, venga, comenzamos. Bueno, 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 pues aquí estamos, de momento, defendiendo la zona de soporte, pero como un campeón. Por cierto, mañana tenéis un vídeo muy especial en el canal, y pasado mañana, es decir, sábado, pedazo de vídeo. Y os va a gustar, y os va a gustar lo que os presento. Domingo, pedazo de vídeo también, que os va a gustar, no sé si más o menos. Algunos más y otros menos, pero os va a gustar. Bueno, de momento, Bitcoin ha llegado a la línea de tendencia que teníamos marcada, y se ha acercado un poquito a la zona del 50% de RSI. Esto es el inicio, vamos a ver si puede con el movimiento. Está defendiéndose, de momento está defendiendo la zona de los 40.700 y pico. Ha estado bajando hasta los 40.300 aproximadamente. Hemos pegado una buena remontada a la zona de 42, y bueno, pues ahí estamos defendiendo esos niveles. O sea que bien, de momento, no está nada mal la cosa. Si nos vamos a diario, bueno, pues tenemos una zona de máximos por clavada, tenemos una línea de tendencia en verde aquí, acelerada en el RSI. Si íbamos por debajo de la zona de 50, pues ir a retestearla no está mal. Y si no podemos, bueno, pues no podremos. Nos seguimos un poquito abajo de momento, la vela de diaria no es mala. A ver, queríamos un envolvente sobre toda esta zona, pero bueno, para ser viernes, pues tampoco nos dejan tan mal parados, a no ser que vayan a abrir otro gap un poco raro. Fijaros que hemos venido a tocar el gap del CME, no hemos cerrado ni mucho menos el gap, simplemente hemos venido, hemos tocado, bien. Hemos tocado el inicio del gap, veis aquí justo clavadito, ¿vale? Pues justo le hemos venido, le hemos tocado y le vamos para arriba. No vamos a hacerlo todavía. ¿Por qué? Porque posiblemente tengamos que caer más. Sea como fuere, no importa si a lo largo del fin de semana caemos por debajo del gap, por ejemplo. Bueno, pues luego se cerraría la alza, luego bajaría, bueno, ya que se quema lo que vayamos a hacer. Lo importante es que tengas claro qué vas a hacer si hace una cosa, qué vas a hacer si hace la otra. Ahí está la clave, nada más, nada más. Que sepas lo que haces y lo que vas a hacer. Bien, de momento Bitcoin lo está haciendo bien. ¿Qué ha pasado con los ETFs? Pues que de momento nuestro índice de ETFs nos dice que hemos tenido un día positivo, aunque ha arrancado mal. Tenemos un día positivo en cuanto a precio y en cuanto a volumen, ¿vale? El volumen subiendo, quedan 24 minutos nada más para el cierre. Pero bueno, al final lo importante es que vamos teniendo un volumen que se va sosteniendo y que voy con un poquito más de volumen. Tenemos un cierre positivo, así que fantástico y maravilloso. ¿Qué es lo importante? Total Market, de momento parece que quiere retomar los 1.6. ¿Veis? Está intentando cerrar ahí. O sea que a lo mejor nos han intentado engañar y luego se llevan para arriba. Lo que pasa es que sí que es cierto. Y lo vais a ver en el vídeo del domingo por la mañana. Hay un montón de métricas que están muy cargadas. Y para que esas métricas se relajen un poco y podamos... Hablo tanto de métricas on-chain como de métricas técnicas, ¿vale? Y podamos decir, oye, vamos a respirar un poco. Necesitamos que todas esas se relajen bastante más. Porque fijaros cómo vamos aquí a Bitcoin en semanal y mirad cómo está el RSI semanal. Demasiado. Tened en cuenta que está en niveles, ¿vale? Súper, súper enormes. Fijaros la última vez, o previa a un bullrun, ¿vale? Que tuvimos algo similar. Fue en esta criptoprimavera, que luego tuvo toda esta caída. Luego ya vino el bicho. Evidentemente no nos encontramos en este punto. ¿Qué es lo grave? Estamos en una zona pre-halving. Esto aquí fue el halving. En aquella época, en aquel momento. Nos encontraríamos, digamos, por aquí. ¿Vale? Por temporalidad al opaje. Claro, como vino el bicho, pues tampoco podemos decir. Pero más o menos en una zona de este tipo. Después de terminar el cripto invierno, ¿vale? Subida, defenso. Nos encontraríamos en otra subida. Y fijaros dónde estaba el RSI. Fijaros dónde está ahora. Puede haber un ciclo, un superciclo, en el que estuvimos mucho tiempo ahí, pam, 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 y subiendo. Como, por ejemplo, pasó en todo este ciclo. ¿Vale? Fijaros. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Sí, sería. A mí me encantaría. Oye, yo creo que el ciclo, este ciclo, se parece bastante más a este, ¿vale? Que a este otro. Primero, por la zona de mínimos. Son bastante parecidas. Por la forma de que ha empezado a subir. Son bastante parecidas. Y oye, si hace algo similar. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pam, pam. Maravilloso. Maravilloso. ¿Qué pasa? Que nos van a hacer falta, y estar muy atentos a las métricas on-chain, para adivinar cuál de estos retrocesos nos llevará al siguiente quinto invierno, ¿vale? Esto sí que va a ser súper importante. Controlar muy bien esas métricas para detectar realmente el techo de mercado. Porque si no, nos van a hacer papilla. Pero papilla, ¿eh? O sea, eso, tenerlo claro. Entonces, bueno, digamos que... Vamos a ver si puedo... Aquí. Aquí yo creo que sí lo puedo ver. Lo puedo hacer. Vamos a ponernos en semanal, como estamos en el otro. ¿Vale? No, mierda, no. A ver... Sí, mierda, sí. ¿Por qué digo que este ciclo se parece más a este? Vale. En primer lugar, tenemos una zona de mínimos, ¿vale? Que, de cierta manera, es bastante similar. ¿Sí? Muy parecida. Luego tenemos una salida con el apoyo y el arranque, ¿vale? Con impulso, unas subidas laterales, ¿vale? Un poquito parecidas, ¿vale? Impulso, retroceso. Tenemos un buen impulso, ahora vendría a ser retroceso. Impulso, retroceso, impulso... Y yo creo que vamos a estar así. Porque si no, las métricas se van a desmadrar y no vamos a dar. Pero yo creo que estamos en esta fase, después de la salida, ¿vale? Más o menos. Entonces, un fuerte impulso, que es este. El retroceso que venga, será este. Y a partir de ahí, camino al halving, que estaría, bueno, pues bastante, bastante bien. Porque, bueno, el halving aquí fue más o menos por este punto, sino por este punto. Y luego hubo el retroceso post-halving. Así que, vamos a ver. Todavía estaríamos en estas zonas, ¿vale? Por eso identifico más esa zona. No lo sé. Está bastante, bastante duro. Bastante duro. Quizás, si yo me vengo aquí y hago así. Y digo el rectángulo, bueno, pues ese rectángulo es más bien este otro. Un poco más pequeño, igual que aquí. Con la primera salida y la subida. Se parezca quizás un poco más. Pero, bueno, como nunca van a ser exactamente iguales. Y ahora hay mogollón de FOMO, pues ha pasado esto. Pero sí creo que el ciclo va a tener esta irregularidad en cuanto a impulsos retrocesos. Y si nos puede llevar, pues eso, a puntos, como hemos visto, RSI de este tipo. Que lo único que van a hacer va a ser que las métricas están continuamente disparadas. Se relajen muy de golpe. Pero, con esos retrocesos, podemos aprovecharlos muy, muy bien. Vamos a depender mucho de las métricas on chain. Eso lo tengo bastante claro. Por eso las incorporo completamente en las formaciones. Porque van a ser súper importantes. Van a ser la diferencia entre vivir, morir y seguir adelante o no. De momento la vela de diario. Muy buena. A mí más para ser viernes. Fijaros que justo se iba a pedir a las zonas de cierres. Las hemos perdido, pero los cuerpos nunca han estado por debajo. Y pinga, para arriba. Así que, bueno, felicidades, enhorabuena a los premiados. El total market 1.6. Justo ahora mismo 1.6. Vamos a ver que lo aguante. Importante los cierres. Importantísimos. Que cierres los semanales. ¿Vale? La dominancia de Bitcoin subiendo. Vuelve el dinerito a Bitcoin. Vuelve la dominancia de Bitcoin. Pero, pero, ¿de dónde viene la pasta? Pues, evidentemente, USDT baja la dominancia. Fijaros que hoy ha estado por la mañana bastante potente. Y ahora está en un 1%. USDC 1.02. USDC por encima de USDT. Ya van varios días. Y otra cosa muy importante. La dominancia de Bitcoin. Fijaros cómo ha estado tonteando aquí. Y cómo ha estado ese volumen ahí. Cómo se ha ido moviendo. Si nos vamos a la vela que tenemos ahora. ¿Vale? La semanal. Está. Bueno, pues una vela de indecisión. No es que sea muy positiva. Pero es una vela de indecisión. La de diario. ¿Vale? Importante. Esta va a contrarrestar perfectamente. Y va a tener más volumen que la del día anterior. Siendo una vela verde. Un poquito más pequeñita. Pero muy interesante. Es una vela que me gusta bastante. ¿Vale? Vamos a ver cómo se resuelve. La semanal. ¿Vale? Que es la clave. Porque fijaros el volumen. Como ha caído. Es algo normal. Porque aquí tuvimos este subidón. Con el ETF. Una vela invertida. Y que... Bueno. A ver. Interesante el cierre de esta semana. ¿Vale? Después de ver la dominancia. El dólar. Hoy. Pues bueno. Al final parece que quería repuntar. Sigue tocando la resistencia. No puede. Para ahí. Y las altcoins. Altcoins que han tenido retrocesos importantes. Pero que lo están recuperando. Fijaros la vela. ¿Vale? Naka Games. Por ejemplo. Vamos a irnos a... Positivo. Lo más positivo. Pues tenemos RAZ. Tenemos TRIAS. Con un 15%. Recuperando la zona. De al antiguo soporte. Que ahora es una resistencia. Bueno. Pues la está recuperando al cierre. Está abrazando la vela del día anterior. Que es lo que decíamos en Bitcoin. No sería ideal. ¿No? Pero más complicado. Pero bueno. Aquí lo está haciendo. RLC378. Ah. Por eso es el máximo anterior. Así que. Bastante bien. FIAR. 10% también. Tres cuantas de lo mismo. ¿Veis? Una vela que ha estado abrazando la vela anterior. Aunque la mecha le haga sombra a toda esta zona por completo. No está mal. RUT. 10% clavadito ahora mismo. Abrazando por supuesto la vela del día anterior. Así que muy muy bien. Win. Amphi. Tía. Oh tía. Pues 8.43. Ay sí. Igual. Abraza la vela del día anterior. Importante los cierres. ¿Vale? Queda un rato. Todavía quedan tres horitas. Así que bueno. Shen. VR. LINK. Maravilloso. 6%. Igual. Intentando abrazar la vela del día anterior. Lo está haciendo muy muy bien LINK. A pesar de la que cae. Nos tiene muy bien equilibrada la cartera. TKO. ORAI. MANA. 4.68. También igual. Intentando abrazar la vela del día anterior. Aunque ya hace sombras por todos lados. PDX. Cadena. 3.71. No está mal. Una recuperación que no está nada mal. Litecoin. También un 4%. Abrazando el día anterior totalmente. Muy muy bien. Es un muy buen indicador para mañana. Puede darse un muy buen día de altcoins. Estar muy atentos en el día de mañana y el domingo. RUNE. 3.87. Aquel que dijo RUNE. Venga a ver si ahí tira. BUNK. 3.70 también. Compound. 3.24. Muy bien. La volatilidad subiendo. Que nos interesa que la volatilidad suba. Y bueno. En general ya estamos por debajo del 3%. Pero mucho mucho verde. Mucho verde. Mucho verde. Eso está bien. Pero también tenemos rojo. Ay amigos. Vamos a la parte negativa que tenemos aquí. A SHY. Que con esas salidas. SHY salido. Lo veremos a lo largo del fin de semana. Estos días son un poquito liados. Y bueno. Preparando los vídeos que tenéis para mañana y para pasado. Que son muy importantes. Tanto con esas métricas on change. Que son brutales. Como otra sopresita que tenéis por ahí. Que os va a gustar. Sobre todo. Bueno. Ya lo veréis. CFX gas. También perdiendo. Pues ayer ganaba. Luego pues hoy pierde. Pues es lo que hay. Está en una zona importantísima. Ahí. ¿Vale? Esa resistencia. Pues a ver si consigue pasarla. O qué. Me los cae también. 7.73. No terminamos de. Ni de uno. Ni de lo uno. Ni de lo otro. Pero bueno. Está en una nueva zona de acumulación. Creo que es lo que va a hacer. Por encima de toda esta zona de acumulación. Hace un impulso importante. Una zona de acumulación superior a la anterior. Sería lo ideal. Para hacer otro punch. Bueno. A ver dónde nos lleva. Ya veremos. Noia. También pierde. Bueno. Este no es Celer. Este es el celeste de las narices. North. CHR. En ese. TRB. 540 y pico. 550. Bueno. Pues ha intentado ir a Darzal. No puede. Vuelve otra vez a probar esa zona de soporte. Veremos. A ver. Bake y OTX. 493. Después de no poder con esa resistencia. Lo lógico es venirse a la línea de tendencia. ¿Por qué? Porque además la acelerada ya la ha perdido. Con lo cual. La acelerada me refiero a esta. ¿Vale? Esta línea de tendencia. La perdió. La ha retesteado. No puede. Pues bueno. Se viene a la siguiente. ¿Vale? Así que. Bueno. De momento. Esta fuera. Lo ideal. Es venirse a la zona horizontal. Con la línea de tendencia. En torno a los. 0.037. ¿Vale? Luna. Bueno. Prefiero ni nombrar. Estoy hasta por quitarla. Pero bueno. Como dice. Cuando alguien la pide. Pues la voy a dejar. Los cortos de Bitcoin. Caen. Siguen cayendo. De otra forma. Se apoyan en la zona. Que tenemos marcada como soporte. Es una zona histórica importantísima. Mínimos históricos anteriores a todo este movimiento. Y mínimos históricos anteriores. Anteriores a ese movimiento. Así que todo anterior. Muy bonito. Los Titan Arena también andan por ahí. Render también. 4.5. Chilith. 4.37. Key. Filecoin. Rose. Que también anda por aquí. Pero ya está por debajo. De 3.5%. Tampoco. Podemos tirar. Ha estado perdido más. Pero bueno. Rebota bastante bien. La zona lógica para Rose. De soporte. Está bastante clara. Yo creo que la tenéis bastante clara todos. En 0.85. 0.085. Perdón. Polis también está por aquí. Perdido un 3%. Arbitrum. Un 3%. Que bueno. Algo bastante normal y lógico. Se ha venido a probar esta zona de máximos. Igual que hizo anteriormente. Voxel. Mina. Dash. Polis. 2.67. Contra el USDT. Pierde un poquito menos que contra el USDT. A ver si podemos comprarla más barato. Compras por ahí abajo. A ver si conseguimos comprarla. Yo creo que sí. Cake. Educa. Kusama. Ceres. Bueno. Pues ya estamos en pérdidas muy pequeñitas. Tampoco tiene mucho interés. Vamos a terminar con Midcoin. Porque bueno. La vela de diario es buena. La vela de 4 horas es muy buena. Y esta se ha encontrado justo con la línea de tendencia. Vamos a ver si es capaz de romperla. No lo sé. De momento parece que la zona de RSI también le hace de resistencia. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Cómo nos lo deja. Y sobre todo. Sobre todo. Cómo cierra semanalmente. Y. A ver cómo abrimos la semana que viene. Con qué ganas. Con qué impietud. Con qué fuerza. Y los ETF de Bitcoin. Qué cierre hacen. Y qué apertura. Chicos. Chicas. Nos vemos a lo largo del fin de semana. Como digo. Siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Que como veis. Os va a hacer falta. Os acompañe. No chao. 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 No chao.